Nosotros realmente estamos muy consternados y a su vez también realmente muy preocupados por lo que está sucediendo en Chubut. Imagínense que ya han superado las 20.000 hectáreas. Nosotros en Aluminé, el incendio más difícil que tuvimos que afrontar, que se desarrolló en Rucachoró y estábamos hablando de 3.000 hectáreas. Y realmente para nosotros era de una gravedad máxima que hizo que conformáramos los comités de emergencia tanto con instituciones nacionales, provinciales y municipales. En este caso, calculen ustedes, estamos hablando de muchísimas hectáreas más, son 20.000 hectáreas o más. Es un incendio realmente muy complicado y estamos esperando que las condiciones meteorológicas sean favorables para que ese incendio pueda sofocarse. Bueno, en el momento, ¿cómo es la situación teniendo en cuenta justamente esto de las condiciones meteorológicas? Por el momento, bueno, en el día de ayer, por lo que me informaron, hizo temperaturas muy altas y las temperaturas llegaron a los 30 grados allí en la zona, pero tenemos un frente frío que se va acercando al sector que puede llegar a favorecer estos días. En cuanto al apoyo de la provincia del Nauquén, nosotros tenemos dentro de la provincia constituido el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Este organismo ha prestado apoyo a este incendio de Cholila y el gobernador de la provincia no solamente ha puesto a disposición ese recurso humano, sino también el helicóptero, que es un elemento que para nosotros en el desarrollo de cada uno de los incendios ha sido determinante. ¿Alguna asociación de bomberos está juntando agua y elementos para ayuda de los brigadistas? Sí, no solamente las asociaciones de bomberos, sino que hay distintas organizaciones que se están movilizando, no solamente aquí en Nauquén, sino en el resto del país. Calculen ustedes que esta emergencia ha sido declarada de emergencia nacional, las autoridades nacionales se han constituido en el lugar y realmente es de una magnitud importante. Gracias.